Chuchu, tenemos nueva, nueva reacción, claro que sí, los fans de Vincenzo Leonardi. ¿No se acuerdan de Vincenzo? Claramente que sí. Repasen. Bueno, Vincenzo, un participante de La Voz Kids, que para mí iba a ser uno de los finalistas, no lo fue, pero bueno. Un participante que causó mucha polémica. Solamente por ser como es, ¿no? Algunos dijeron que soberbios, algunos seguridad, algunos gustan, algunos no. Pueden hablar lo que quieran de Vincenzo Leonardi, pero lo que no puede negar es que tiene un gran talento. Ya vimos su paso por La Voz Kids, impresionante las audiciones que tenía. Las presentaciones medias ahí, medias raras. Creo que más hay equivocaciones de su coach, de elegir las canciones medio raras para él. Me pidieron que reaccione a su primera presentación en Comic Conversion. ¿Esto no es como el cosa de anime? No, ¿no? Bueno, básicamente vamos a escucharlo en vivo. A ver, sin embargo, en La Voz Kids lo escuchamos en vivo, ¿no? Pero es un programa, otra cosa tener un público, ¿no? Así, urgentemente, vamos a ver esto, cómo lo reciben, cómo hace para manejar al público también. Vincenzo Leonardi, de la única, de la preciosa, de la suprema Amy Winehouse. No fue concierto solamente de él, ¿no? Eso... Lo veo más timidón, ¿eh? Más timidón. Igual, a ver, pongámonos en el lugar de Vincenzo, ¿no? Una cosa es estar en televisión, que uno se va como acostumbrando a hacer. Tenés solamente a los cuatro coach y, bueno, como que te puedes desinhibir ahí, ¿no? Pero cuando tenés un público y, no sé, no sé, hay 3.000, 5.000 personas, es como que... Hola, chao, ¿entendés? Es como medio difícil, porque recordemos que en La Voz Kids recorría la pista y nos daba de todo. Hacía con nosotros, los espectadores, lo que quería. Nos tenía así, ¿entendés? Como que era imposible. Sin embargo, no nos está dando esa seguridad en el escenario. Pero sí nos está dando una seguridad en lo vocal, porque nos está desafinando. Está cantando como los dioses, el hijo de mil. Me hubiese encantado que recorra, que toque a la gente, tipo... ¿entendés? Ahí está, ahí está, eso es lo que yo quería. Porque... Porque... Ahí está, ahí está. Eso es lo que yo estaba esperando. El que camine, que mire, que vaya, que recorra, que te apunte, que te ilusione, que... ¿entendés? Tipo, eso es lo que me atrae mucho de Vicenzo. Porque, a ver... Sabemos muy bien que vos tenés que tener ángel, vos tenés que tener algo que traspase. Uno... No se puede quedar con el talento vocal nada más, porque sabemos que mundialmente que hay cantantes brutales, pero que no llegan al público. Son esos cantantes que tienen un nivel vocal impresionante, pero sin embargo, no llegan a la gente, ¿entendés? Y hay muchos cantantes que no tienen un rango vocal muy alto, qué sé yo. Pero sin embargo, llega. Empatiza de alguna u otra manera con el público, ¿no? Y yo creo que Vicenzo tiene eso de... De que empatiza primero con el público y segundo, canta brutal. Tiene un talento. Y aparte, tipo, hay algo que a mí me atrae de Vicenzo, que es la seguridad que yo vi, que supuestamente todo el mundo dice que es soberbio, ¿no? Pero para mí es seguridad de uno mismo. Y eso es lo que me atrae mucho de Vicenzo, que va a recorrer el escenario, ¿entendés? Desinhibido. Y me fascina eso, el que recorra. Y el hecho de que no la estaba haciendo es como... También lo entiendo porque es un show en vivo, hay personas, tipo, le puede caer un botellazo, ¿entendés? Pero eso es lo que me atrae mucho a Vicenzo. Aparte, es como un vivo, ¿vieron? 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 Yo voy a decir dos cosas. Vicenzo, espero que estés bien este video. Una cosa que ustedes no saben, que yo hablé con Vicenzo, vi a Instagram, primero lo felicité, qué sé yo, que tenía mi canal por si quería hacer una promoción de alguna canción, qué sé yo, me dijo, te agradezco, bla, 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 y whatever, ¿no? Bueno, más protocolar fue como el saludo, ¿no? Pero tuvimos una charla amena. Que yo estoy diciendo, ¿qué estará haciendo Vicenzo? Espero que esté trabajando duro para darnos, tipo, una canción, un cover, un algo. Porque si no saca nada, es como, what the fuck, tenés mucho talento, tenés un público que te quiere ver crecer, ¿entendés? Gustás mucho, tipo, tenés talento, tu voz es particular, tipo, no pierdas esto que tenés ahora, ahora. O sea, tienes que sacarnos algo, un cover, una cancioncita, una colaboración, algo que nos... Vicenzo, ponete las pilas. Lo retaba, ¿viste? Las fanáticas de Vicenzo, por favor, díganme si hay novedades. No, 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 no. Quiero ver si el público... Quiero ver si el público... ¿Qué? No me podés terminar así, estoy muy enojado, muy, muy enojado. ¿Entendés? What the fuck, ¿por qué se cortó tan así? Yo quería ver, tipo, cuando termine, quería ver cómo acaba, si el público, cómo, 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 si le gustó, si le aplaudió, si la bocheó, ¿entendés? Un video muy, muy corto, enojado. Pero es que tengo que decir algo. Creo que cuanto más conciertos en vivo tenga, va a tener mucho más experiencia, ¿no? Para mí lo hizo fabuloso. Empezó como ahí, y después se fue como desenvolviendo. Eso me gustó. Sin embargo, hay algo que hizo perfecto que su voz fue una locura en todo momento. Pero yo, como esto es particular mío, que a mí me gusta ver al Vicenzo seguro de recorrer, de jugar con las cámaras. Bueno, en este caso, con el público, ¿no? De mirar, qué sé yo. De eso, de que tiene los vivos, ¿vieron? Que va, viene, que no le importa nada, que... Eso. Yo creo que cuanto más conciertos haga, más va a adquirir experiencia y va a saber cómo moverse y desenvolverse también en el escenario, pero con público. Porque en el escenario de la voz kit, como lo vimos, ya lo hizo brutal, ¿entendés? Pero esto es otra cosa porque con público, ¿entendés? Bueno, no sabes qué puede pasar con público, ¿entendés? Si el público te va a aceptar, si te va a tirar algo, te va a buchear, ¿entendés? Quiero hacer dos consultas. Uno, si me suscriben. Uno, no es consulta. Es obligación. Y dos, vi que va a empezar la voz de, no, yo soy nueva generación. ¿Podría existir la posibilidad que Vicenzo participe en yo soy nueva generación o no? Y si no saben, se me van al Instagram de Vicenzo y le preguntan, dice Owen, ¿qué vas a hacer? Owen quiere que estés en yo soy. ¿Se entiende? Me lo obligan a ir a yo soy. Bueno, nada, esa información, si saben, me lo dejan, por favor, en los comentarios. O si no, al Instagram, como ya saben. Suscribanse en mayo mucho con eso. Recuerden que vamos a estar reaccionando a Perú Tiene Talento, que comienza en breve. Así que nada, los quiero, se me suscriben y nos vemos en un próximo video. Adiós.